Un eclipse es una gran oportunidad para poner a prueba los dotes fotográficos. Por eso, este domingo a la noche, cuando la luna dé inicio a un fenómeno conocido como Superluna de Sangre, lo mejor será tener a mano una guía para saber cómo tomar la mejor imagen. A continuación, 4 tips para que las fotos sean fenomenales. Gran angular según el equipo de Nikon, es el mejor lente para tomar una foto de un eclipse lunar. En especial, si se lo combina con una exposición larga, de más de 5 segundos. Si la cámara tiene un cable disparador, usarlo le asegurará a la persona que no va a vibrar la máquina cuando se accione el obturador. Si no, el disparador automático, una cúpula o el campanario de una iglesia es un gran referencia para hacer un foco diferenciado. Cuando se retrata un cielo nocturno con exposiciones largas de varios minutos se logra un efecto conocido como, rastros de estrellas. Para lograrlo, es elemental tener el foco de forma manual. Una vez en la posición, hay que asegurarse de componer la imagen de modo tal que la luna se mueva por el campo de visión de la cámara. Para comenzar estos valores se pueden ir ajustando hay que colocar el ISO en 400 y el diafragma entre 8 y 11. La velocidad de obturación debe quedar en bulb. Según las recomendaciones de Nikon, también se debe encender la función de reducción de ruido en exposición prolongada. Y tener a mano una batería nueva. Exposiciones múltiples Esta técnica permite capturar una secuencia de imágenes individuales que muestran al eclipse durante sus diferentes etapas. Si se usa una cámara digital, se guardarán como un archivo individual en la cámara. Y en la etapa de posproducción, con la ayuda de un programa de edición, se pueden combinar, apilar, en una sola. Para este efecto, en vez de tomar una exposición larga, se deben utilizar una seguidilla de cortas. Es fundamental que la cámara esté ubicada sobre un trípode y no se mueva en ningún momento, ya que afectará toda la cadena. El color rojo de la luna provoca que la llamen, luna de sangre. Uno de los consejos es disparar cada 5 minutos y ser constante en los intervalos de tiempo entre las tomas para que la imagen final pueda tener a la luna en espacios parejos a medida que el eclipse progresa. La importancia del trípode es uno de los gadgets clave para este tipo de eventos. Esta herramienta, que puede ser de diversos materiales, permite la estabilidad de la cámara y una mejor nitidez en las fotos. En el caso del eclipse, los especialistas recomiendan uno de aluminio, que es más rígido, ligero y móvil. Además, es ideal para exteriores. La base es fundamental, un buen trípode garantiza estabilidad a la hora de tomar la fotografía. Cobertura exclusiva de TN en todas sus plataformas desde el Valle de la Luna, José Bianco seguirá el minuto a minuto del fenómeno. Además, un móvil de TN también estará en la ciudad de Santa Rosa de Calamuchita, en Córdoba, y otro desde el planetario Galileo Galilei, en Capital Federal. Además, desde la web y aplicación de TN.com.ar podrás acceder a todo el material exclusivo. La transmisión especial comenzará a las 23 del domingo. ¡Gracias!